bienvenidos una vez más a los seminarios de la academia de ciencias agrícolas en esta ocasión tenemos como ponente invitada a la doctora gris alejandra rivera pérez ella es investigadora cátedra con asid adscrita a la unidad de educación a distancia y al programa de ecología pesquera de aquí del cibnord y el día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada herramientas web para la academia entonces sin más pues les doy la palabra la doctora cris para que nos presente su su plática adelante buenas gracias elizabeth este buenos días a todos voy a apagar mi cámara para evitar problemas de conexión adelante bueno como ya les comentaba la doctora elizabeth los voy a platicar sobre un tema de pues que es bastante familiar para todos nosotros no tanto estudiantes como investigadores y es precisamente las herramientas web que utilizamos para la academia de una manera muy somera y no en términos especializados como saben este yo soy miembro de la unidad de educación a distancia por eso estoy tan relacionada con este tipo de temas porque también aparte trabajo en el programa de ecología pesquera pero bien estos temas son de bastante importancia para todos dado que todas las usamos las estas herramientas web día con día en nuestras tareas diarias primero que nada pues que son las herramientas web no todos alguna vez lo hemos utilizado lo más básico que pudiéramos estar usando son las aplicaciones de coca pero bueno cualquier herramienta web para hacer cualquier aplicación o programa que encontremos alojados en cualquier página de internet sobre todo todas aquellas que nos ofrecen un servicio determinado muchos de nosotros utilizamos software muy especializados en línea para hacer alineamiento de secuencias pero también lo más básico que yo creo que todos utilizamos es la búsqueda de literatura o búsqueda de revistas científicas e incluso no sólo para lectura y búsqueda de información es relacionada con estos temas sino también para publicar y eso implica la utilización de herramientas web en ese sentido la investigación es sin duda uno de los procesos más laboriosos y minuciosos independientemente de la disciplina en la que trabajemos ya que tenemos muchas etapas en nuestra en nuestro trabajo y la investigación puede ser una tarea pues ardua y que requiere mucho mucho tiempo desde navegar por los estantes de la biblioteca cosa que ya casi no hacemos más bien navegamos en internet en busca de literatura obviamente realizamos experimentos no todos pero una buena parte de los que trabajamos en el CIP realizamos experimentos hay que escribir artículos publicar este tanto estudiantes como investigadores entonces siempre estamos con fechas límites es decir siempre estamos contra el reloj entonces no importa cuál sea nuestro campo de investigación siempre existen herramientas en línea que nos pueden ayudar a organizarnos de una manera más eficiente tomar notas citar nuestras referencias encontrar artículos importantes conectarnos incluso con otros colegas sobre todo en estos tiempos de pandemia y pero sin embargo el problema llega a ser que hay tantas opciones disponibles en línea es difícil encontrar una herramienta que nos ofrezca los mejores resultados y por eso es interesante este hacer una valoración en conjunto de los que trabajamos en las mismas áreas para ver cuáles son los software más utilizados entre nosotros no entonces todas estas son algunas de las actividades al menos que hacemos en investigación tanto estudiantes como investigadores obviamente está muy limitado no pero independientemente de la tarea de la investigación el enfoque de cada investigador o del estudiante o del proyecto que están desarrollando hoy en día es precisamente administrar todas estas tareas que realizamos para que para obtener resultados más productivos no utilizar el tiempo de manera eficiente y documentar investigaciones que pues en su momento se puedan ser publicables todo esto requiere un sistema bien bien planificado y organizado cómo lo vamos a lograr pues se logra pues llevando un monitoreo del progreso y la colaboración de los proyectos encontrando literatura pertinente escribiendo propuestas de proyectos informes artículos obviamente llega toda la parte de edición que es este evitar este errores de lenguaje citando las fuentes originales construyendo redes de colaboración incluso y eventualmente necesitamos buscar revistas para publicación entonces todas estas actividades si bien en el pasado todas se realizaban sin recursos web pues han venido cambiando con el tiempo y ha generado que se mueva mucho más rápido la ciencia no entonces cómo planeamos hacer todo esto por uno mismo no entonces los primeros recursos que se utilizan son los navegadores de internet para encontrar pues soluciones no o al menos alternativas que nos ayuden a hacer un tiempo más eficiente entonces existen varias herramientas en línea para para académicos investigadores de diferentes campos de conocimiento que hacen que las tareas sean más sencillas incluso hay para taxónomos identificar este especies plantas que ya se han desarrollado para que sea mucho más fácil este el trabajo que están desarrollando no pero como les decía hay una gran cantidad de información disponible en línea que a veces resulta difícil saber qué es lo que funciona y que lo que no y a veces se puede convertir en una tarea difícil empezar una aplicación un software que no necesariamente es el más fácil de fácil de o intuitivo para para utilizar cuando existen otras aplicaciones mucho más nobles que han sido desarrolladas precisamente para investigadores o para estudiantes que no son que no son este adeptos obviamente a la tecnología no cada vez las hacen más bondadosas para que sean más sencillas de utilizar entonces recientemente bueno reciente en el 2019 se liberó un artículo antes de la pandemia donde se describían precisamente las herramientas más importantes en investigación herramientas en línea y hicieron una clasificación muy burda muy general obviamente aquí estoy tomando de lado todas las aplicaciones o herramientas web especializadas para cada campo de conocimiento más bien son las generales que en un momento dado todos necesitamos para poder lograr investigación y las clasificaron en seis tipos esto fue en el 2019 y las consideramos ser esenciales para pues todas las etapas de la investigación incluido tanto para estudiantes como para investigadores y entre ellas se manejaba lo que es manejo de proyectos este gramática manejo de referencias redes de colaboración búsqueda de revistas y revisión de plagio entonces tomando en cuenta estas seis clasificaciones pues manejo de proyectos es una de ellas no la gestión de proyectos vaya es un conjunto de técnicas que han estado probando para proponer planificar este gestionar y evaluar proyectos no combinado con con la capacidad que tenga la persona de organizarse utilizando estas herramientas entonces estas herramientas se utilizan para administrar precisamente el progreso de un proyecto o una actividad vaya porque los pequeños proyectos que se generan o sub proyectos de un proyecto mayor que son delimitados para un estudiante se pueden extrapolar este tipo de aplicaciones o este tipo de recursos y precisamente implica la creación de una lista de tareas jerárquicas para darle seguimiento a una serie de metas y objetivos que se establecen en plazos para hacer formulación de planes de acción y asignar incluso actividades por periodos definidos entonces hay dos dos herramientas muy prácticas que se han considerado las más utilizadas en la academia e incluyen atrello y gran pro esto se puede utilizar tanto para estudiantes incluso para comercio se utiliza pero también lo podemos utilizar los investigadores somos muy dados a utilizar agendas en papel este solo utilizar el colgues el colgues calendar para calendarizar nuestras reuniones pero hay aplicaciones mucho más bondadosas que nos permiten asignar un panorama general de todos los proyectos en términos de todo lo que se tiene que comprar en qué periodo los montos, los objetivos establecidos los estudiantes que van a estar asociados a estos proyectos y darle seguimiento continuo sin necesidad de pasar a las fechas límites y darse cuenta a uno que no ha obtenido los productos necesarios en un periodo definido entonces estas son dos aplicaciones que se consideran que son de las más importantes en la academia gramática las herramientas de corrector gramatical la realidad es que se utilizan muchísimo hoy en día se utilizan para detectar errores gramaticales, ortográficos, de puntuación, de formación de oraciones el propósito de esto es mejorar el lenguaje de un artículo pero no solo de un artículo también de algunas redacciones o resúmenes que enviamos para seminarios o que utilizamos para congresos entonces ahorita internet está repleto de varias herramientas de revisión gramatical que nos permiten sugerir correcciones bueno hay que tomar mucha precaución con ese tipo de herramientas web precisamente porque hay algunas que no necesariamente aceptan el tipo de redacción pasiva y que es una de las formalidades que se encuentran en los artículos de investigación pero este uso de herramientas se ha vuelto imprescindible especialmente para estudiantes e investigadores pues vaya incluso yo que no soy de lengua de inglés pues utilizó alguna de estas herramientas para poder corroborar que la gramática esté correcta antes de someter un artículo no sé si recordarán bueno algunos de los que ya estamos aquí en el CIR varios años nosotros tuvimos un editor de inglés bueno al menos yo conocí dos de ellos que nos ayudaban precisamente a poder corregir los artículos una vez que teníamos un borrador casi final para antes de ser enviado a cualquier revista desafortunadamente ya no contamos con un editor entonces hemos echado manos de herramientas de este tipo para pues hacer correcciones finales porque obviamente al no tener la experiencia o ser nativo del idioma inglés pues tenemos deficiencias gramaticales que pueden llevar a demorar los procesos de publicación en cualquier revista otras de las herramientas que han considerado que son de las más importantes en investigación son los gestores de referencias estos ayudan a gestionar pues precisamente la literatura que se utiliza para todo el desarrollo de una investigación esto crea una alternativa a una tarea que realmente era que te consumía muchísimo tiempo en el pasado algunos recordarán que antes de eso pues uno tenía que editar los formatos de sus referencias a mano de sus tesis, de sus artículos entonces estas herramientas ahora permiten organizar no solo los artículos y sus citas nos podemos compartir con otras personas podemos detectar artículos que hayamos descargado de manera dual o sea duplicados permitimos formatear listas de referencias y esto que se refiere que cada revista tiene un estilo de referencia y de cita durante el manuscrito entonces estos tipos de herramientas web nos permiten que podamos descargar el estilo exacto de la revista en cuestión de la que vamos a someter un artículo esto nos ayuda a eliminar por completo una tarea que consume muchísimo tiempo y pues minimiza los problemas de demora de publicación de artículos porque siempre el proceso de edición conlleva bastante tiempo entonces en ese sentido estas herramientas permiten citar correctamente los trabajos referenciados en un trabajo ahora existen muchas de estas herramientas que son que son gratuitas mentale por ejemplo hay otras como ethno yo soy la verdad este más fan de ethno por el tipo de estructura que tiene pero necesita una licencia de paga para tenerlo en tu computadora sin embargo la versión de ethno en línea es gratuita entonces si ustedes ingresan a la página de ethno pueden tener en la nube toda su base de datos de referencias y la pueden descargar en su computadora y esto lo pueden manejar siempre en la nube y esta es totalmente gratuita en la nube pero en su computadora si necesitarían una licencia pero como estas hay muchas otras aplicaciones otras herramientas que se están implementando para hacer bases de datos de nuestras referencias estas son como las dos más importantes otra de las herramientas que hasta 2019 bueno actualmente se ha vuelto de las más importantes es revisión de plagio ahora sí que el mundo académico se ha plagado de plagios y quizás debido al ritmo acelerado de las publicaciones dado que todo es mucho más rápido ahora cuando es en línea los procesos de evaluación de los artículos cada vez son en corto tiempo porque existe incluso una competencia entre las revistas en obtener mayor número de artículos por número entonces en ese sentido los investigadores pueden bueno los estudiantes también pueden sin saberlo pues hacer actos de plagio porque hay diferentes tipos de plagio y a lo mejor algunos no se pueden detectar a simple vista en el sentido del que redacta entonces para evitar que este tipo de manuscritos pues sea rechazado se aconseja siempre utilizar esto pasar el manuscrito con una herramienta de verificación de plagio estas herramientas no solo nos pueden ayudar a verificar el contenido plagial sino también identificar posibles colaboraciones incluso con investigadores que pertenecen al mismo campo precisamente porque te liga el fragmento que considera como plagio a quien pertenece entonces empiezas a ver que trabajan en cosas muy similares estas herramientas de plagio son bastante nobles pero hay que tener mucho cuidado porque cada revista ahora está utilizando herramientas de revisión de plagio pero los parámetros o filtros que utiliza cada una de las revistas son muy muy diferentes no es lo mismo utilizar una herramienta de plagio de enago que el duplichecker o de identique los filtros hacen que sea o más astringente o más relajado el tipo de porcentaje que es el de aceptación de cada revista hay muchas revistas con un porcentaje de aceptación del 10% de plagio precisamente porque pues la información a veces es muy limitada en un número de un grupo de personas en un campo de conocimiento y pues tiende a haber un reciclamiento de la información y todo esto que viene bueno en el signo lo utilizamos identica y en biblioteca pueden conseguir una clave para poder pasar sus manuscritos creo que es únicamente para investigadores no estoy muy segura en eso pero pues cada uno tiene un tutor y podría utilizarlo a través de ellos si no creo que pueden ir con Ana María en biblioteca y les puede hacer un barrido de plagio de sus documentos entonces ¿por qué salió esto? resulta que en un estudio que realizaron en el 2012 detectaron diferentes tipos de casos y este estudio lo hicieron con las revistas del Ciber entonces encontraron que había muchos tipos de casos pero entre ellos plagio y es un gran porcentaje el que encontraron de las revistas en el 2012 en el 42% tenía plagio de diferentes tipos de publicaciones duplicadas autoplagio o plagio de otros autores entonces el autoplagio es una de las cosas más más comunes que creo que tiende a ver precisamente porque uno cree que cuando publica algo y es de uno puede volver a ponerlo textualmente en el siguiente artículo y la realidad es que no necesitamos incluso nosotros parafrasear nuestra información porque estamos generando un plagio y que le llaman autoplagio entonces estas herramientas lo que hacen bueno vaya antes de eso estas tres tipos de plagio que han encontrado han hecho que que haya una esta eliminación de papers considerable en las revistas del Ciber en el caso de las de plagio de 139 pero hay otros tipos de casos que se han encontrado que han terminado en la en la remoción bueno el retiro de los artículos de estas revistas de prestigio no ahora hay muchas aplicaciones que para revisión de plagio pero lo más importante de todo es que revisemos los parámetros de cada una de las revistas veamos este qué tipo de plagio estamos muchas veces este generando a lo mejor no consciente y tratar de evitarlo en la medida de lo posible para que los trabajos sean este más originales no lo más original posible por otro lado y esto me pareció muy interesante que la que la incluyeran dentro de las seis herramientas web más importantes fue la de búsqueda de revistas pero pues anales haciendo un análisis más consciente pues me di cuenta que pues sí puede ser una de las más este utilizadas precisamente porque cuando uno es estudiante precisamente pues este tipo de herramientas nos permiten identificar revistas para enviar trabajos de los de investigación y es que uno de los factores más comunes de rechazo de un artículo es que el tema de investigación no esté dentro del scope de la revista es decir dentro de el tema que maneja esa revista ¿no? entonces estas herramientas de búsqueda ayudan a elegir la revista más adecuada para publicar un trabajo estas herramientas son bastante útiles sobre todo cuando se es principiante ya que con la experiencia obviamente ya que uno está trabajando con el tema por varios años pues ya empiezan a identificar revistas claves para diferentes temas de investigación e incluso leyendo la literatura que lo que me parecía más común a mí antes es que pues todos los artículos que leías revisabas en qué tipo de revistas lo publicabas lo publicabas y en ese sentido uno podía elegir una revista ad hoc al tema para poder someter un artículo entonces estas aplicaciones son bastante sencillas Enago es una de las más nuevas que desarrollaron para la búsqueda de revistas pero la más común o la más conocida es la de Journal Finder que básicamente uno no más tiene que ingresar el título el abstract y palabras clave y le despliega una gran cantidad de revistas relacionadas con las palabras que encuentra dentro de los parámetros que nosotros ingresamos entonces como les decía a mí me parece muy raro que aparezca dentro de las seis principales sin embargo siendo conscientes de que hay mucha gente joven que apenas va empezando y que todavía no entiende cómo funciona la academia y cómo funciona el proceso de publicar pues es una estrategia interesante para utilizar ¿no? Otra muy interesante son las redes de colaboración por ahí ya a lo mejor han visto que en la academia de biotecnología se han incluido varios seminarios donde han platicado de aplicaciones web donde se utilizan redes de colaboración entonces todos sabemos que la investigación avanza cuando se comparte entonces la conexión e intercambio de ideas entre investigadores o entre estudiantes también es fundamental entonces ¿qué quiere decir? que necesitamos socializar las redes de trabajo socializarnos al trabajo y las redes de trabajo pues empiezan a ser una ayuda en el fomento del trabajo colaborativo sobre todo ahorita a distancia bajo las condiciones en las que nos encontramos entonces dentro de las herramientas que se encuentran disponibles hay una que se utiliza mucho sobre todo en Estados Unidos es academia pero yo creo que de las más comunes casi todos incluso estudiantes llegan a tener un perfil en ResearchGate ResearchGate es una de las herramientas que nos permiten darle seguimiento a nuestro perfil en términos de investigación capacitación este trabajos e incluso basado en tu perfil te empiezas a sugerir trabajos de otras personas y entonces empiezas a seguirlos y a encontrar este trabajos relacionados ¿no? tienen parámetros de medición de productividad pues que se puede discutir en otro momento pero estas son de las más utilizadas a nivel mundial ¿no? Sin embargo ¿qué pasó? si se fijan les platiqué lo que pasó en el 2019 con la pandemia literalmente muchas cosas cambiaron ¿no? si bien la ciencia se sigue realizando y usamos ya herramientas web con la pandemia hubo una explosión de cuestiones que necesitaron un cambio radical de la implementación más ardua y más constante de herramientas web ¿por qué? porque hubo una cantidad de problemas entre investigadores estudiantes y trabajos de investigación que dieron a parar al laboratorio por acceso limitado de recursos laboratorios cerrados en trámites hubo retrasos porque casi todo era en papel entonces tuvieron que haber un cambio radical a cuestiones en línea la compra de insumos esto es completamente retraso está muy relacionado con la compra de insumos para pruebas COVID trabajo de campo se fue súper limitado tecnológicos nos dimos cuenta que teníamos problemas de conectividad tenemos carencias en tecnología para poder llevar a cabo nuestras tareas diarias incluso pues hubo o hay problemas personales ¿no? que entre motivación depresión estrés cosas que hemos estado viendo tanto en estudiantes como investigadores ¿no? este estudio por ejemplo lo realizamos en el 2020 donde nosotros identificamos todos los problemas que se suscitaron por efecto de la pandemia en el que ser científico entonces ¿qué pasa con esto? entonces todo esto radicó en que hubo una hubo retraso en publicación de artículos escritura de artículos de tesis reducción de datos para artículos obviamente impacto en estancias en colaboraciones en participación en congresos estancias nacionales e internacionales tuvimos un un lapso de de retraso total por varios meses hasta que empezamos nosotros a adaptarnos a las nuevas condiciones y tuvimos que adaptarnos rápido porque todo esto seguía en proceso y muchos de nosotros pues teníamos estudiantes y necesitaban de esta capacitación a la que vinieron en un posgrado ¿no? una de las tantas áreas afectadas fue la educación a todos los niveles en términos globales el 59% de la matrícula estudiantil a nivel mundial perdió lo que es la instrucción presencial entonces pasamos de la docencia presencial a la virtual y no solo la docencia ¿no? también las reuniones los congresos este migraron a formatos digitales aquí el ejemplo de que estamos en un seminario de manera de a manera de videoconferencia ¿no? entonces en ese sentido de acuerdo a una plataforma de aprendizaje que se encarga de estadística la cantidad de estudiantes que acceden a cursos en línea ahora supera los niveles previos en la pandemia aquí tenemos aquí los gráficos vemos 2016 a 2019 la cantidad de estudiantes que se registraban a plataformas de cursos de 4 millones en 2021 se disparó estos ya los que se registraron para terminar cursos se disparó 189 millones solo en año y se está hablando de que el 49% de estudiantes a nivel mundial se ha inscrito al menos un curso en línea entonces esto es drástico el cambio ¿no? si ya se venía en proceso este progreso de transformación o cambios a cursos en línea pues obviamente la pandemia vino a potenciarlo ¿no? entonces con el cambio de trabajo remoto inducido por COVID las personas pues buscan cada vez más el aprendizaje digital pues para desarrollar habilidades ¿no? sobre todo las especializadas y complementar su aprendizaje para mejorar por ejemplo en nuestro caso en posgrado pero vienen las especializadas para análisis de datos secuenciación masiva este ingeniería genética etcétera cosas que ahorita no se pueden hacer en laboratorio pero que se podrían aprender a nivel de cursos en línea ¿no? entonces eso implica que hay nuevos retos para nuevas estrategias de aprendizaje ¿no? algo muy interesante con un ejemplo que hicieron con Cursera que es una de las plataformas educativas con más cursos en línea resultó que los primeros tres países contienen que tienen mayor adeptos para llevar cursos que están este llevando los cursos y terminándolos es México de hecho estamos en el tercer lugar 4.8 millones de personas han este llevado cursos en Cursera en línea en estos tiempos de pandemia ¿no? entonces resulta bastante interesante que hemos cambiado tanto en tan poco tiempo y eso quiere decir que nos podemos adaptar de una manera rápida a estas condiciones ¿no? entonces dado que gran parte del mundo ha estado trabajando desde casa y confiando en la tecnología para mantenerse en contacto contacto pues de todos los bloqueos nacionales las aplicaciones de videoconferencia se fueron en aumentos de una manera sin precedentes ¿no? nosotros utilizamos BlueJeans en SimNord ¿sí? sin embargo hay otras como las de Google Meet y hay otras que les voy a presentar ahorita de manera muy general pero Zoom fue o es una de las que ahorita está en el iceberg prácticamente de uso en todo el mundo y precisamente porque tiene muchas bondades entre lo gratuito la capacidad del número de participantes que puede haber al mismo tiempo y otras bondades que se pueden describir ¿no? pero resulta que no fue solo eso lo que se potenció en la pandemia resulta que al menos hay 150 herramientas las más empleadas en el 2021 que son todos los logos que ven aquí ¿sí? hay desde video compartir archivos mapas mentales todo el Microsoft Office mapas plataformas de búsquedas correos mensajes videoconferencia aquí hay más de los que ya mencioné de colaboración gráficos formularios para los exámenes se dispararon el uso de ellos edición todas las plataformas educativas se dispararon hay una lista muy muy grande de herramientas web que se están implementando que se implementaron a nivel mundial que se potencian y si se fijan aquí no estoy hablando de las más específicas que son particulares que son particulares para cada campo de conocimiento estas son las generales que todos alguna vez necesitamos o usamos para tareas básicas diarias en academia ¿no? las cuatro principales que destacan en estas 150 herramientas son las plataformas educativas nosotros utilizamos módulos por ejemplo esto está dentro de las plataformas educativas usamos herramientas para realizar exámenes estas son las más importantes pero nosotros utilizamos módulos en signo para hacer también los exámenes tenemos herramientas para videoconferencia si bien de hecho aquí no viene aquí viene Meet pero viene Meet perdón y viene Zoom pero nosotros implementamos BlueJeans pero muchas de las veces hemos utilizado Google Meet o Zoom incluso las conferencias en signo han sido por Zoom y precisamente por la capacidad que tiene para ingresar mayor número de participantes y curiosamente los que se han usado mucho en este último año es en la edición de videos nosotros en particular en la unidad de educación a distancia utilizamos Camtasia entonces se fijan los cuatro grupos que han destacado en academia pues han sido cuatro grupos que están relacionados principalmente a docencia ¿no? entonces ¿qué hemos hecho en SIPNOR? voy a ser muy breve pre y post pandemia en el 2015 se creó la unidad de educación a distancia y con ella lo que es el campus virtual esta es una plataforma en la que utilizamos model para precisamente implementar cursos en línea pero no solo desarrollamos cursos en línea con la ayuda de investigadores ustedes todos los que están presentes pueden participar a desarrollar cursos pero también creamos espacios para academia salas virtuales cursos asincrónicos cursos sincrónicos se hace seguimiento de estudiantes se generan guías de estudio para los estudiantes de nuevo ingreso hay exámenes de cursos de catálogo los cursos de catálogo cortices de biología molecular celular ingeniería genética etcétera tenemos talleres hay cursos de inducción hay una gran cantidad de actividades que realizamos dentro dentro de los cursos que tenemos y esta es una manera de comercial tenemos una herramientas virtuales precisamente por cómo se están moviendo las actividades ahorita y que muy probablemente no no vayamos a regresar a una totalidad a presencial y estas herramientas se van a quedar van a llegar prácticamente para quedarse entonces estamos tratando de ayudar a las personas que no trabajan estas herramientas a que mejoren o le saquen el mayor provecho posible entonces desarrollamos este curso de herramientas virtuales de la doctora Ángeles Mendoza y su servidora y les platicamos sobre Models sobre BlueJeans sobre Google e incluso algunos complementos como Canva, Plessis, Zoom y repositorio de imágenes esta presentación que están viendo está precisamente hecha en Canva entonces este curso es muy sencillo es de una semana bajo costo y es muy simple para llevarlo pero también tenemos una cartera de cursos bastante amplia amplia a la cotación no tenemos tantos porque tenemos muy poco tiempo y obviamente necesitamos gente que se acerque a nosotros a desarrollar cursos tenemos el curso de herramientas virtuales hay de bioinformática 1 y 2 talleres de identificación de especies introducidas diseño de proyectos secuenciación introducción a florecimientos alcales estructura y función de proteínas etc. tenemos 3 de TICS que los da el doctor Héctor Campo que son clave como para desarrollo de cursos en línea pero de manera interna hemos cambiado mucho precisamente por la pandemia necesitamos plataformas que nos permitieran pues vincularnos con los estudiantes proveerles materiales de apoyo sin que se traspapelara en el correo electrónico entonces tenemos ya esta plataforma para biología célula y molecular tópicos eléctricos bioquímica avanzada ingeniería genética estadística método científico perdón ecología métodos computacionales de bioinformática etc. y estas dos entonces si se fijan hemos migrado y hemos cambiado precisamente porque la necesidad de adaptarnos a las nuevas condiciones entonces algo muy interesante en el 2019 hicimos un estudio de los centros CONACYD y buscamos todos los cursos en línea basado en que estamos trabajando en educación a distancia de todos los centros CONACYD y nos dimos cuenta terminamos en el enero 2020 esto se publicó en marzo del 2020 antes de que llegara la pandemia y si se fijan está este clasificado en las 5 como se llama las 5 como administraciones o 5 coordinaciones que son los centros CONACYD nosotros estamos en la coordinación de medio ambiente salud y alimentación SIPNOR y si se fijan los que tienen mayor número de cursos en línea son física matemática aplicada ciencia de datos y procesos de la sociedad y la cultura realmente medio ambiente y salud y alimentación tiene prácticamente nada entonces nosotros contamos con 7 cursos en ese entonces y estos en total todos los centros CONACYD 79 si hiciéramos el análisis ahorita que lo vamos a hacer la realidad es que todos estos números han de haber cambiado por completo precisamente porque todos empezaron a desarrollar cursos en línea basado en las condiciones en las que nos encontramos ahora entonces va a ser muy interesante ver cómo se disparan los números para los diferentes centros CONACYD entonces el acceso a un aprendizaje en línea de calidad pues va a ser un paso importante para ayudar a los estudiantes para el futuro y buscar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo entonces que sigue post pandemia entonces si bien la pandemia aceleró un mundo que ya venía cambiando este pues ahora lo que necesitamos es es pues adaptarnos a estas condiciones adoptarlos a nuestro nuevo estilo de vida y entonces implementarlos en nuestra vida cotidiana estamos hablando de muchos de los trámites que se hacen pues ya los hacemos en línea y ya nos entregan este en papel los mismos ¿cómo se llaman? las mismas actas de grado son aquí en CIMNOR son en línea los los diplomas también las reuniones y los seminarios todas las constancias son en línea casi toda la información que tenemos ahora lo almacenamos en drive ya no almacenamos tanto en papel y pues seguimos trabajando cursos en línea seminarios por ejemplo y esta es una es una de las bondades que tiene esto porque ahora no hay barreras de distancia no hay barreras de costos antes era muy muy difícil conseguir que alguien viera a dar un seminario de Canadá de Reino Unido de China de Japón precisamente porque pues ¿cómo le vas a pagar un boleto de avión a alguien? solamente para una presentación entonces con esta dinámica actual de utilizar plataformas web como las de videoconferencia nos han permitido romper esa barrera y tener en un seminario a una persona de Canadá una persona de Reino Unido de donde quiera todo ya depende de la disponibilidad en tiempo para que se puedan conectar y compartir con nosotros el conocimiento o la investigación ¿no? entonces eso da apertura a este a una mayor difusión de conocimiento incluso entre para esto entonces ¿qué dimos o deberíamos hacer post pandemia? literalmente necesitamos es capacitarnos porque al final del día todas estas transiciones si bien uno pensaría la pandemia va a pasar todavía faltan años para eso pues estas transiciones también nos ayudan a aprender nos ayudan a aprender que hay otras maneras de hacer las cosas y no es que sean malas a lo mejor son más efectivas que como lo hacíamos antes entonces podemos empezar a apropiarnos de ese conocimiento e implementarnos en nuestra vida diaria y vaya compartírselo con los estudiantes para hacerles la vida más sencilla en algunas tareas que pueden ser pues bastante laboriosas y todo ese tiempo que se gana invertirlo en algo más provechoso dentro de su investigación ¿no? pues en ese sentido las herramientas web terminan siendo una estrategia noble que podemos implementar en diferentes campos de conocimiento y esto obviamente es dejando de lado todas esas herramientas web que utilizamos de manera especializada en lo particular NCBI lo utilizo no solo para publicaciones que es PubMed pero también para todo el análisis de secuencia precisamente porque son repositorios entonces esas ya son herramientas web especializadas ¿no? pero todas estas que les estuve platicando de una manera muy sucinta y general son herramientas web que están ahí que están disponibles que vaya nos pueden hacer la vida más ligera en las actividades diarias entonces no sé si tengan una duda por mi parte sería todo y dejo abierto para preguntas muchas gracias doctora Cris pasamos ahora a la sección de preguntas por parte de los asistentes y ya tenemos una mano levantada adelante doctora Danitzia sí buenos días si me escuchan bien adelante claro que sí este Cris Alejandra muchas gracias por tu presentación este en efecto los investigadores en el programa de posgrado pues nos hemos tenido que venir a capacitar muy rápidamente con todo lo que bien dijiste que cambió radicalmente con la pandemia pero mi pregunta es esta este el centro como tal como están los sistemas digamos de 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 manejo de datos en el sentido de la tecnología que se tiene precisamente para la para captar digamos en un momento dado este todo este flujo de datos es decir a través de los sistemas que se manejan en el centro qué tan fluida es esta 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 bueno más bien el internet que maneja el centro el ancho de banda etcétera porque eh desgraciadamente yo entiendo muy bien que tenemos que migrar a este tipo de herramientas pero me he encontrado sobre todo ahorita que ya estamos digamos regresando muchos de nosotros a este a a empezar a pues a hacer precisamente uso de estas herramientas en nuestro centro localmente me he encontrado con desgraciadamente varias limitaciones o sea se cae por ejemplo una videollamada una videoconferencia el la cantidad refresco que tú tienes por ejemplo al estar haciendo una ponencia a veces se traba a veces no se da bien entonces yo estoy de acuerdo o sea todo esto ya llegó para quedarse y vamos a tener que entrarle digamos no el problema es que todavía la tecnología por decirlo de alguna manera no va pareada o en algunos casos no va a la misma velocidad por ejemplo estamos hablando ahorita de la 5G para poder hacer por ejemplo tipo de una presentación que pudieras tener diferentes cosas al mismo tiempo de hecho aquí yo a lo que me he enfrentado es que al momento a veces de estar dando clase se me congela o no me escuchan bien por ejemplo ahorita que les dije me escuchan bien ayer yo tuve una videollamada y peor si es en la fase en donde estás a las 11 12 del día en donde se ve que es donde hay más tráfico digamos de información entonces que nos pudieras platicar de esto en definitiva no va a la par no tenemos problemas de conexión en el sentido de que no tenemos la velocidad perdón no tenemos la velocidad que debiéramos en efecto muchas veces pasa que se cae me pasó más bien en casa porque realmente en la plataforma que tenemos de model para las clases y demás todo está en la nube entonces dependemos 100% de la internet que tiene el usuario para poder visualizar cualquier herramienta que vaya a utilizar ¿no? en ese sentido por ejemplo en SIPNOR pues yo la verdad veo que tenemos mayor velocidad pero si en efecto a mediodía de las 12 a las 2 de la tarde tenemos un gran problema porque yo creo que muchas de las clases o actividades de muchos están en ese horario entonces tenemos que colapsar la red y por ende pues tenemos fallas los que tenemos menor receptividad en nuestras computadoras ¿no? definitivamente lo que necesitamos en SIPNOR es mayor ancho de banda mayor velocidad para hacer una actividad más fluida ¿no? pero algo que sí es importante si bien dependemos mucho de eso al interior de SIPNOR para capacitar por fuera cada uno de los usuarios depende de ese ancho de banda independiente ya no depende de nosotros precisamente porque Módul trabaja en línea todo lo que subimos es en línea y entonces ya va a depender del usuario en cada uno de sus hogares fallecibas en su hogar o en sus instituciones entonces siempre va a haber variaciones en anchos de banda para diferentes personas pero en lo particular a SIPNOR le falta mayor ancho de banda y mayor velocidad creo que ajá que cuando regrese ahora nos disminuyeron la velocidad a como la teníamos antes exacto exacto digo te preguntaba esto porque creo que si sería importante de alguna manera este ejercer presión a las digamos a las secciones que se encargan de este tipo de cosas porque si esto ya se va a adoptar de una manera generalizada que creo que sí este el centro debería de tener una mayor inversión precisamente en todo lo que es la estrategia tecnológica de la informática y tener mejor ancho de banda tener mejores opciones de transmitir datos no eso eso para posgrado para que lo consideren también gracias a usted gracias doctora danitzia alguien más tiene alguna pregunta o comentario bueno en lo que se animan la doctora gracia puso un comentario en el chat que voy a leer dice buenos días recordar que se compró la herramienta biorrender para diseño de sus imágenes de artículas pueden tener acceso contactando gracias a andoval quien coordina las claves de acceso para su uso entonces pues para que tengan por ahí el dato yo entiendo que es para investigadores y alumnos de posgrado adelante doctor carlos muchas gracias doctora elli muchas gracias doctora criss por la presentación me parece que es muy útil para todos en especial no en este caso en especial para todos porque unas herramientas muy importantes voy a comentar dos cosas una es eh además de biorrender y ahí te indicate que comentabas hace un momento también está Grammarly disponible en nuestro centro y me parece conveniente comentarlo para los estudiantes y colegas que que quizá digamos se les hubiera pasado esta información entonces yo acabo de usar Grammarly y si de mi de mi famoso 44% de de escritura de inglés pues ya ya se mejoró entonces este vale la pena usarlo Horacio Sandoval nos pasa las claves también por otro lado pues comentar de la de la capacitación que ustedes proveen aquí me parece con la unidad de educación a distancia me parece muy conveniente y atinada a veces no hacemos tanto uso de ella pero creo que esta pandemia también dio la oportunidad para que ustedes en la unidad de educación a distancia pudieran ofertar nuevos cursos y nosotros pues poderlos aprovechar pues en esa parte yo creo que que bueno que nos das la oportunidad de conocer todas estas cosas que a veces andamos en tanta y una tantas cosas y que no nos damos chance ¿verdad? sobre un tema importante que manejaste este es el que quiero tocar primero es el del autoplagio entonces porque es cierto ¿no? a mi me ha pasado me pasa en las técnicas o sea tú tienes una técnica elisa entonces pues la técnica elisa tiene sus pasos los describes y bueno vas como tú comentaste ahorita ¿no? vas cambiando las palabras precisamente para evitar esto del autoplagio ¿no? pero me ha enfrentado que ya no sé cómo cambiarle mililitro le cambia microlitro y así ¿no? te vas ya hace un momento entonces ¿qué opinión tienes de eso? o de lo que has leído ¿qué nos pudieras comentar? de hecho algo que se está implementando ya bueno al menos en las revistas que me ha tocado publicar es cuando la técnica es la misma y prácticamente es tuya ya nomás te piden citarla se hizo una elisa y pones tu cita ya no tienes que poner todas las especificaciones precisamente porque las revistas ya se están encontrando que pues nosotros generamos el autoplagio ¿no? entonces los valores de las herramientas web de autoplagio pues salen muy alto y está precisamente por las por las metodologías no necesariamente clase introducción o discusión las metodologías a veces nos causan problemas al menos en las revistas por ejemplo de PLOS PERJOURNAL este bueno voy a hablar de unas que también he publicado en INSEC biochemistry bioquímica ¿cómo se llama? biochemistry sola todas estas ya te dicen que si la técnica que estás usando es la misma o está totalmente igual a la anterior que pongas la cita y si hay modificaciones nada más nombrar las modificaciones de la técnica eso permite mayor juego a la hora de la escritura de estas partes metodológicas para evitar precisamente lo que vemos como autoplagio ¿no? muchas gracias coincido contigo me ha tocado similar y después los revisores dicen no lo escribiste tanto échale todo lo demás y también este pues ya lo empiezas a escribir ahí ya entra la parte de los revisores ¿no? sí o también este mandarlo a material suplementario que eventualmente pudiera ser este para describir un poco más la referencia que estás citando respecto a metodología ahí ahí es donde donde el tema me parece interesante cuando hablamos de autoplagio en este sentido ¿no? y es todo mi comentario y agradecerte nuevamente la oportunidad que nos brindas sobre todo para nuestros estudiantes para que conozcan estas herramientas y bueno gracias 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 perdón otra me metí a Terrelo para lo de los ahorita en lo que estabas hablando y en el de Dan Pro pero Terrelo es este es gratuito en tanto no le pidas la prueba premium o le tengo que pedir le tomo la prueba de 14 días gratis y luego ya premio le tienes que pedir la premio para que te cobre realmente pero no si puedes tener la parte gratuita ah bueno gracias de nada a ver aquí en el chat tenemos comentarios dice David Paz también hay otra plataforma llamada Asana similar a Terrelo sí sí como les comentaba las que les mostré son como las top más importantes a nivel mundial pero pues hay muchísimas otras no de hecho algo que hemos estado haciendo por parte de la web es que los miércoles de infografía tratamos de proveerles pues información que puedan utilizar basada en herramientas web por ahí a lo mejor han visto cómo hacer infografías o herramientas para motores de búsqueda para artículos entonces tratamos de de darles esta información que les platicamos en seminario pues también diseminarlos para que que tengan las páginas web y que sepan para qué sirven claro la doctora gracia tiene otro comentario en el chat dice para el caso de plagio en tesis de posgrado es importante que el comité tutorial valide y de visto bueno de lo que aparece como plagio no lo es en realidad por ser información generada por uno mismo por ser nombres científicos citas bibliográficas etcétera si hay que tener en cuenta que cuando uno usa las aplicaciones de plagio tiene filtros entonces uno puede eliminar bueno no quiero que consideres las referencias porque pues obviamente se va a generar como plagio no quiero que consideres a lo mejor metodología y te enfoques nada más en introducción y discusión y resultados entonces hay manera de eliminar esas partes para no tener que precisamente hacer la revisión manual o visual de cada una de las secciones de hecho algo muy interesante y que me lo comentó un editor en alguna reunión que ya entre revistas de la misma casa editorial se comparten como la base de datos de manera que cuando uno envía una revista a lo mejor lo rechaza ya fue revisado alguna vez existe una base de datos donde ya ven que fue revisado en otra revista y que ven si tienen el reporte anterior sobre todo los de plagio ok alguien más tiene algún comentario pregunta estudiantes no tienen dudas creo que les quedó muy claro sobre estos cursos que mencionaste Cris de los que están accesibles ya ves que decías unos cursos internos y externos entiendo que estos externos todos tienen costo verdad no hay cursos no todos no todos no todos de hecho hay varios cursos de la doctora Ángeles que son gratuitos el de herramientas web lo hicimos totalmente gratuito para que sobre todo lo hicimos para casa ¿no? pero pues ya lo abrimos a público porque todos estamos implementando las mismas herramientas y en el caso de los internos son los que están en el catálogo de cursos de los planes de estudio ¿no? si de los de posgrado tanto los especializados como los de catálogo base bueno para tomarlo en cuenta hay los alumnos sobre todo de posgrado que que este luego tienen que elegir ¿no? los cursos que llevan cada cada trimestre si muchas gracias si ya muchos de los exámenes también de antes de la pandemia por ejemplo de las dos materias que doy de biología celular y que dirigen los exámenes los estábamos haciendo en la plataforma y nada más delimitando un día para que lo puedan hacer con una hora específica ¿no? entonces eso pues ayuda a eliminar un día que tengan que presentarse a presentar el examen entonces agilizar un poquito las cosas y seguir con los módulos otras partes de la clase ¿no? si claro preguntas dudas nadie tiene más preguntas todo se vale adelante margarita de anda tienes una pregunta si quieres abrir tu micrófono por favor y buenos días iba a escribir más rápido este yo soy estudiante de doctorado entonces a lo que nos hemos enfrentado algunos estudiantes es por ejemplo ahorita que viene la semana de posgrado que nos piden infografía que nos piden este postcat y varias cosas ¿no? y videos entonces andamos así este investigando por por nuestra cuenta nos pasamos tips entre nosotros pero sería interesante entonces que te pudiera ofrecer estos cursos pero no como parte de de tenerlos que llevar un semestre a lo mejor cursos más cortos de por ejemplo espera un momento uno el curso de herramientas web dura una semana ah ok ok estamos desarrollando cursos cortitos precisamente porque nadie tiene tiempo investigadores estudiantes uno de uno de los sondeos que hicimos nadie tiene tiempo para llevar clases extra o actividades extra como decía todos tenemos cosas que hacer entonces en ese sentido empezamos a implementar este cursos cortitos para para cuestiones como esta ¿no? de herramientas web hicimos diseñado una semana lo haces a tu tiempo es totalmente asincrónico es decir no estamos ahí para decirte hay un foro de dudas que si tú tienes dudas todas te las contestamos y nada más para hacerte creador la constancia el viernes hay un examen de cinco preguntas que no tiene nada del otro mundo y nada más lo hacemos como una manera de de que al constar de que al menos revisaste ese curso ¿no? ah perfecto podemos lanzar uno muy sencillo para cosas como podcast y porque estas cosas se están moviendo más en términos de divulgación ¿no? y que vienen siendo parte del quehacer científico entonces podemos lanzar uno posterior para que desarrollen sus propios podcasts u otras cosas por ahí en el de herramientas web manejamos lo de infografías y aquí comercial para la semana de posgrado las infografías las pueden hacer en Canva es muy muy intuitivo pero también está picto chart está este ay si me acuerdo tu nombre del otro pero picto chart y Canva son muy muy sencillos y no clásico powerpoint para que no se no se complique la vida podcast literalmente lo pueden grabar en su celular graban en su celular nada más buscan un lugar con sonido limpio es decir que no se oiga nada ni tortillas ni gato ni nada y lo mandan por correo videos los videos también los pueden hacer en Canva casi el clásico movimaker que ya hizo su versión mejorada son gratuitos también este si no mal recuerdo incluso powerpoint puedes transformarlo a formato de video también de una manera obviamente la calidad baja mucho pero es genial y genial es otra aplicación que pueden hacer y son relativamente sencillos y son gratuitos muchas gracias perfecto claro que sí y felicidades bye gracias aquí en el chat paul tiene una pregunta dice excelente plática felicidades los alumnos podemos acceder a la app de bio render con el correo institucional gracias la verdad no tengo la menor idea me acabo de enterar que bio render está disponible para sí lo que yo sé paul es que tienes que mandar un correo a horacio igual a lo mejor con copia a dirección de posgrado entonces yo recomiendo que se pongan en contacto los interesados con horacio sandoval así como mencionaba la doctora gracia igual quizá con copia para dirección de posgrado este para que bueno la doctora gracia nos puede dar más detalles de cómo acceder adelante doctora ah no gracias elisabeth ya les dijiste todo es que se compraron 5 licencias nada más entonces horacio tiene que estar pasando las claves asegurándose de que no se estén usando dos claves al mismo tiempo por eso es así a través de horacio y si son sólo para investigadores y estudiantes del centro excelente gracias por la información ahí tienen el tip vale la pena biorender está muy lindo para hacer este acuérdense que ahora piden lo que se llaman graphical abstract para las publicaciones hay que hacer como un resumen muy general de de la publicación o del trabajo que se desarrolló entonces lo pueden hacer con aplicaciones como esta y si contamos con biorender que es una muy muy buena aplicación pues vale la pena utilizarla ¿no? los recursos del centro si claro hasta hasta presentaciones pueden hacer ahí en biorender también órale si esa todavía no la uso usaba mucho si puedes hacer presentaciones como si fuera powerpoint pero la calidad de las diapositivas es es mucho más grande que powerpoint que powerpoint si ya powerpoint se está quedando atrás si entonces si es es muy muy pues accesible esta plataforma sobre todo para nosotros del área biológica pues si nos sirve muchísimo yo si les recomiendo chicos que a los estudiantes de posgrado que este soliciten el acceso porque les va a servir mucho ahorita también por ejemplo esto que mencionan de la semana de posgrado pues les va a servir también para hacer sus infografías entonces y comercial por ahí también hay un curso de edición de imágenes científicas que lo da la doctora Ángeles Mendoza también es un curso cortito y creo que tiene costo pero es bastante barato ok ok muchas gracias gracias alguien más tiene alguna pregunta comentario duda que les haya quedado bueno bueno creo que no hay más preguntas entonces pues agradecerte nuevamente Cris tu presentación el día de hoy y a todos también agradecerles por su asistencia en este seminario nos vemos el próximo miércoles gracias muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.